Tenemos el placer de recibir por primera vez una banda en vivo en el programa, una banda platense. Recibimos en Caleidoscopio, en Radio Perio, a los chicos de Walkman. Bueno, están con nosotros Fernando Yogi, Fernando Martinelli, Jeremia Miules, y también nos acompañan acá, que está filmando todo, Juan Pablo Pancuale. Hola. Un invitado especial, chicos. Un invitado especial, sí, sí. Está bien. El plomo. Así tienen todas las imágenes y después las recopilan. Claro, un músico excelente también. También. Sí. Bueno, chicos, primero que todo les agradecemos por estar acá. Acá es una banda nueva, ¿no?, en formación. Sí. Sí, es una banda nueva que surgió hace algunos meses atrás, frente a la necesidad, ¿no?, de que teníamos muchas ganas de salir a tocar. No veíamos una banda de música disco en la ciudad de La Plata. Sí. Y dijimos, vos vas a hacer una banda de música disco fusionada con funk y aquí estamos, ¿no? Y lo que es interesante, contaban ustedes, no hay muchas bandas de música disco y ustedes decidieron tomar un poco el desafío, ¿no? Sí. Y más que nada para poder divertirnos nosotros tocando también. Es una especie de servicio, Quiraz o no, porque hoy, uno cuando sale a la noche, hay bandas de música latina, de cumbia, que está bárbaro para salir a bailar, pero hay como una especie de público que ha quedado afuera, que es la gente que escuchaba antes la música de los 80, que nosotros lo que queremos es revivir un poco de eso. Bueno, queremos también decir que solamente no nos encerramos en lo que es la música de los 80, discos, sino que hacemos cosas más actuales, de los 90, bastante pop, en el caso de Michael Jackson también. Sí, ya me lo puede. Ya me lo puede. Sí, todo un poco.